Génesis Ahora de piedra Te gritaré desde aquí A media voz Hasta quedarme también yo sin tiempo suficiente Para explicar por qué Los días se me atragantan Irvanando gestos Me gastaré los puños dibujando trozo a trozo Una gran equi Justo donde te derramaste Como una caja de fósforo medio encendido Como una pequeña alfombra de vidrio Que arañó mientras pudo quedarse Con más tierra entre las uñas Gritaré trescientas veces sobre tu tumba Hasta que confieses que al rato Todavía te sueñas De regreso Como el mismo jersey Mientras nos despertamos sin vernos Cada vez más invisibles Y entonces Tú Nos gritas ¿Hace cuánto escribiste ese poema? Pues En 2012 Hace seis años ¿Y qué fue exactamente lo que te inspiró? El cordón que existía entre mi tío y yo A pesar de no habernos conocido Esos años en los que no coincidimos en este mundo Pues Reivindicar esa unión que teníamos entre uno y el otro Lo que es el proceso de escritura Del poema ¿Te lleva mucho tiempo? Relativamente poco Tarda más sobre todo en el planteamiento La hora de la escritura es mucho más espontánea A mí me gustaría Jesús que escribieras un poema Durante los días que voy a estar aquí Sobre ti No sé Antes me decías que deberías sentir la necesidad de escribir sobre algo ¿Tú crees que podemos encontrar esa necesidad, esa emoción que necesitas para que escribas algo? No sé Sería cuestión de verlo Esa provocación, ¿no? Que se busca ¿Cómo que sí? Tenemos que provocarte entonces Sí Es lo que me mueve Completamente Es lo que me mueve ¿Has conseguido avanzar un poco en el poema? Pero ha quedado bastante hoja, ¿no? Para hacer un primer contacto. Sí, es un poco lluvia de ideada para saber qué puedo coger. Sí he utilizado metáforas que tenía en poemas anteriores y lo he estado marcando para ver cuál me gustaba como principio. También utilizo a la hora de la creación del poema un glosario que va a exponer palabras que me gustan, es decir, que suenan bien. Aunque no tengan vínculo entre ellas. No, pero palabras que me gustan. Por ejemplo, la palabra escaleno me gusta. Entonces, he empezado así, digo, todavía sigue siendo escaleno los hormigueros que nos separan, por ejemplo. O yo qué sé, él va... Hay un día enfermo que tiene la edad del oficio de los hormigueros, es decir, utiliza la misma imagen la utiliza en diferentes partes para ver cuál pega más. Aquí, por ejemplo, claramente tengo tres utilizaciones para este beso. ¿Has escrito como varias opciones? ¿En torno a un mismo tema o...? En torno a la experiencia que estamos haciendo. Relacionado con él. ¿Con tu tío? Dale, por fin. ¿Tu tío a qué se ha dedicado? Maestro. La escuela primaria, de aquí de Villa del 10. Sí, de aquí de Villa del Río. ¿Es alguien que vivió antes que tú? ¿Y que tú nunca renaciste? ¿Y todas estas informaciones, no me las obtienes? ¿De tu familia? La obtuve de mi familia sabiendo que él había desaparecido. Y mi familia nunca utilizó el verón morir, sino la metáfora de que él se fue. Como si fuese un viaje, ¿no? Como si la palabra muerte no existiera. Y la gente que me empezó a hablar de él era gente del pueblo. Y me habló como alguien muy bueno. Porque yo pensaba que en mi casa no hablaban porque era alguien... ...pues, un proscrito. Alguien que no había hecho algo bueno por la sociedad. Y es justo lo contrario. Fue un héroe. Para todos los jóvenes de los años finales de la dictadura. Pablito, clavón, clavito. ¿Es clavito, clavón, pablito? El primero, venga, se lo va a hacer bien adelante. Pablito, clavón, clavón. ¿Y el clavito, clavón, pablito? Esta vamos a la siguiente fase. Zoraida. Pablito, clavón, clavón. ¿Es clavón, clavón, clavón? Muy bien. Álvaro. Pablito, clavón, clavón. ¿Es clavón, clavón? ¿Es clavón, clavón? ¡Pablito, clavón, clavón! ¿Es clavón, clavón, clavón? Estrella. ¿Cómo perciben los niños la poesía? Pues no hay un patrón universal. Es decir, no hay misma poesía que para un grupo de niños puede resultarle gracioso. Para otro le puede resultar algo tenebroso o realmente terrible. Porque ellos se basan directamente en la colección de experiencias que tengan. Entonces, lo ve en la expresión, no tienen un filtro. Como si tenemos los adultos en el que, bueno, sabemos mantener el semblante. En ellos ves perfectamente qué les provoca y qué les evoca esas palabras que tú has dicho. Y ves relaciones realmente diferentes. Puesto que los niños tienen una colección de experiencias muy pequeña. Y sabes si eso que han oído o eso, algo que les ha llegado dentro, les produce más bueno que malo. Les produce una sensación totalmente de contrato. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es un amigo con el que fue. ¿Y él? ¿Ella? No. Creo que era su última pareja. ¿Esa es tu madre? No, no sé. ¿Y él? Creo que es mi padre. ¿Tu padre? Sí. ¿Se ha aventado lo que estuvieron con él, menos él? Está un poco decepcionado, ¿no? Sí. Te hubiera gustado verla, ¿eh? Era un poco el último cartucho de verlo, ¿no? Un movimiento. Parece como que se resistiera a aparecer él, ¿no? Yo creo que de alguna forma es bueno que... Sí, claro. Pues yo no veo nada interesante. Es un poco la figura... Retórica. No, no es retórica, pero quizás es alguien... La figura de tu tío es alguien que tú tienes que ver a través de otros medios. Pero es que algo me decía que estaba seguro que... Que... Que era... Que iba a estar a él. De hecho está, ¿no? Pero no su imagen. Claro, es que de hecho tú has visto lo que él veía. Y las imágenes que él de alguna forma selecciona. De hecho es la primera vez que ves algo que él ha creado. Entonces... Por eso te digo que quizás es interesante porque no lo has visto a él en imagen, pero... De otra forma lo has visto a él. Y quizás es una figura... La figura de tu tío que tanto te ha inspirado por su historia, por los vínculos que tienes con él y demás... Aún sin haberlo conocido... Quizás... Sea esa la forma en la que tú tienes que... Que descubrirlo... Y que... Y que verlo. En realidad. Pero quería verlo en movimiento. Es que cuando sabes que existe algo que hizo él y... Y que existe la posibilidad, ya te hace la ilusión. Porque si me hablas... De alguien que vivió hace doscientos años, pues realmente no hay posibilidad. Pero él... Era muy, muy posible. Es que estaba tan cerca la cámara. Quizás puedes utilizar esa... Frustración... De una figura que se resiste... Para escribir algo o para... Yo creo que me ha dado una lección. ¿El qué? Pues esa obsesión que tengo con él... Para que la supere. Y para que... Su destino no tiene por qué ser el mío. Ni su visión tiene que ser la mía. Es decir, este es un tesoro que por supuesto... Reconozco mío, pero... Pensaba que este... Este ejercicio que estamos haciendo iba a ser un... Reencuentro... Y... El binomio... De él y yo iba a ser mucho más profundo. Y pienso que... Puede ser todo lo contrario. Como que me ha... Me regala independencia con respecto a él. Para que no iba obsesionado con el tema de su muerte... O con el tema de su desaparición... Con el tema de su legado... ¿Tú crees que el poema está terminado ya? ¿Tú crees que el poema está terminado ya? Porque ya le dediqué un poema a él. Entonces, digamos... Como que me responde, ¿no? A través de la poesía. Entonces, al final... Ha asimilado el hecho de que él no salga... Y la has aceptado de esa forma. Ajá. Y por eso he aceptado... Tratar su propia visión... La que él tendría sobre mí en toda esa historia. Como estrechamos... Aquí lo dice... Como estrechamos las retinas... En el mismo punto, ¿no? Para ir estrechando nuestra retina. Para ir estrechando nuestra retina. Al igual que hay puertos sin sed... Hay lugares sin tiempo... Entonces tu figura... Parir estrechando nuestra retina... El último café de la tarde. Y aquí los dioses guardan todas sus figuras imperfectas... Bajo una estación primitiva... Equilibrando la distancia... Con más tiempo suficiente... Para rehacer la historia... Que nadie quiso escribir. Es ahora cuando comprendo... Que sólo bajo el mismo aliento... Justo sobre esa misma paz caliente... Que separa tu miedo... Ahí... Caben mis palabras... Llamándote por detrás... Esperando que gire la mirada... Y quieras reconocer... Que no todo... Quedaba en ese enero... Que todavía tu huella... Deja el peso ligero... De nuestro propio redescubrimiento... De nuestro propio redescubrimiento... ¿Le has puesto título? ¿Cómo se llama? Interferencia... 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video